hola muy buenas a todos gente bueno aquí estamos un nuevo vídeo en el vídeo de hoy me complace decir por fin tengo la skin pre-order la skin que supuestamente me iban a dar que dije que me iban a dar por haber comprado el juego antes de que salir y demás que resulta que luego nos llevamos la decepción vamos a darle a empezar resulta que luego nos llevamos la decepción porque cuando jugamos no teníamos la skin y demás y me puse a investigar y resulta que sólo se la daban a los que compraran el juego físico con un código pues gracias a un amigo gracias a un amigo que tenéis por favor aquí abajo tenéis el link de su canal de youtube ir a su último vídeo de un gran like y decirle los comentarios darle un comentario y decirle gracias por ayudar a Lolito Games por favor hacerlo porque sin él no lo podía haber conseguido 946 la w z u z empezó a emitir el programa de entretenimiento baile en el pajar de los paletos en directo desde el muelle 1 vale sin él no la podía haber conseguido él me explicó cómo conseguirla donde pedirla y demás queréis como en el título lo digo voy a explicar cómo conseguirla para conseguirla necesitáis ser creadores de contenido aparte de comprar el juego físico con él o sea aparte sí que si no soy creador de contenido pues la única forma es comprar el juego físico que venga con el código preorden sino si sois creadores de contenido pues no voy a poner el gmail donde pedirlo porque no quiero que vayas a espamear si no tenéis canal ni nada primero hablaron por privado si me enseñe vuestro canal si veo que es correspondido o sea si veo que tienen a suscriptores adecuados y demás pues os diré cómo conseguir la skin para para que la tengáis básicamente bueno en el vídeo de hoy aparte de enseñar la skin no quiero ir contra el alfa porque creo que el vídeo de hoy sea enseñar la skin así que hoy voy a hacer esta misión esta misión de aquí y ir a completar 100% que ya dije que no lo quería hacer hasta en un vídeo no sé qué pero bueno como no quiero seguir la historia porque hoy quiero enseñar la skin nada más ir a completar 100% esta zona de aquí esta de que no me queda nada y si puedo pues esta de aquí vale vamos a enseñar la skin vale si queréis conseguir la skin pues hablarme como ya dije al privado me enseñaré puesto el canal de youtube y os diré si podéis o no os diré el gmail para conseguir o sea para ir a hablar con la persona con la empresa para que lo consigáis y demás vale el cuerpo aquí lo tenemos la skin es el cuerpo o sea vamos a cuerpo se puede mejorar se puede mejorar el elige una evolución cuerpo cuerpo de tigre cuerpo la skin del tigre tío la preorden esta skin es la más exclusiva del juego o sea muy 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 poca gente la tiene porque la mayoría como yo lo compraron pensando que le iban a dar por comprarlo antes y resulta que al salir el juego no la tuvieron ni nada por eso es la skin más exclusiva del juego en el vídeo de hoy meditar todo voy a jugar solo con esta skin para conseguir para verla probarla y completar las misiones y lo que completamos en el vídeo de hoy vale elige una evolución cuerpo ahí lo tenemos pues qué guapo tío a ver que no es gran cosa a ver que la skin no es que sea gran cosa las que te dan el juego son mucho mejores pero es que solo el que sea exclusiva y que no la pueda tener todo el mundo que la mayoría de la gente no lo tenga que la tenga muy muy poca gente eso es lo que le da la importancia a la skin tío aparte de lo que es me dijeron que las 15 lo sirve para farmear dice esta evolución te permite digerir casi todo por eso sirve para farmear al igual que el tiburón tigre llamado a veces el basurero del océano pasiva más 5% de grasa más 5% proteína más 5% de mineral más 5% mutágeno supongo para farmear se referirá para conseguir las cositas de mejorar y demás no como los 8 mil que me pide para para mejorarla el tiburador de basura estabilidad aumenta la cantidad de la cantidad de nutrientes que ganas al consumir tu presa o sea que los nutrientes que ganas son el doble o sea podría dejármelo todo normal como estoy y aparte equiparme la skin que mientras juego conseguiría el doble el doble de lo normal pues esto viene bastante bien vamos a ponernosla no la puedo mejorar y mira qué guapa tío mira qué guapa tío pues esto sería la leche me la voy a dejar para para futuros vídeos y más a ver aleta la vemos hay sin aleta y dentadura no sé si quitarme la dentadura tío o sea la dentadura me la voy a dejar normal así como está de cero y ya está esto sí que me voy a dejar obviamente eso sí que no lo voy a quitar pero lo voy a usar así sin nada tío está muy guapa tío está muy 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 guapa tío me encanta vale a ver y no sé si me encanta porque es exclusivo porque está muy guapa tío a ver vamos a darle volver vamos a ir del tirón a esta misión de aquí o cual me queda más cerca yo diría que está de aquí no vamos a ir hasta de aquí y luego está de aquí y luego nos vamos para el pantano a completar los 100% vale sin querer acabo de conseguir un cofre por aquí lo acabo de encontrar sin querer permanece atento a cualquier cosa que puede considerarse comida vale y una cosilla me acabo de dar cuenta que tiene una habilidad pasiva o sea que la skin tiene habilidad pasiva quiero probarla vale ya estamos aquí tengo que comer peces loro vamos a comer y demás y a ver si no sé cómo se activa la habilidad pasiva no me pone tecla no me pone tecla para activarla no sé si es que todavía no la tengo cargada madre mía espera tu momento tú 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 vale creo si es que como me dijeron que sirve para farmear o sea consigues el doble el doble de lo que consigues normalmente no sé cómo se activa la habilidad pasiva no sé si lo tengo opciones la asignación de tecla si a lo mejor la tengo desactivada o algo eh habilidad moverse esquivar activar resolución sonar con no sé si la tengo desactivada o que la verdad o habilidad vamos para el juego otra vez a lo mejor es que todavía no la ha completado por eso a lo mejor que todavía no no puedo usarlo o no tengo ni idea pero bueno vamos por aquí me como este también 7 iríamos ya a por la 8 y 9 no tengo ni idea cómo se activa cómo se activa la habilidad supongo que me saldrá la tecla y para usarlo no no sé si era a la e para ver aquí qué susto me acaba de dar qué susto me acaba de dar aquí compañero madre mía qué susto me acaba de dar tú y bueno martillo y me acaba de dar sí madre mía porque sí que sirve para farmear tú sí que sirve para frenar le me queda 11 nada más vamos a por este de aquí creo que directamente no tiene habilidad o sea creo que me sale ahí porque los cuerpos se suponen que te dan una habilidad pasiva pero en sí creo que no tiene habilidad por eso no puedo usarlo por eso no tiene habilidad pasiva en sí por eso no puedo usarlo si no me equivoco acabamos con el martillo limpio del alrededor de la alfa vale esto no lo voy a hacer en el vídeo olvidaros en el vídeo de quiero que la miniatura y título se lo lleve la skin esto será para el siguiente vídeo así que el que voy a hacer ya que no se me puede no se me cuela en el camino es ésta y luego me teletransportaré aquí para hacerlo sin para hacerlo 100% a ver si no necesito esta alcantarilla para 100% sino pues se quedará 99% vale parece acabo de leerlo por si acaso la habilidad pasiva es eso que te da o sea el doble de nutrientes que ganas al consumir presas no es una habilidad que se active ni mucho menos no es una habilidad que te da o sea que consigues el doble de lo que consigues normalmente cuando comes siguiente misión es este barquito de aquí es este barquito de aquí que me tengo que cargar ok vale si me pudiera cargar al tío que está arriba mejor pero cómetelo a ver si puedo pegar un doble salto ahora sí ahora sí y este de aquí no porque a ver me tengo que cargar este barco que es una de las misiones ahora sí me tengo que cargar el barco para sacar al cazador ya me cargué el barco pero de todas formas no me he cargado el cazador todavía en aquí compañero esto es lo que pasa cuando te metes conmigo papá y creo que la misión ya estaría no supongo que la misión ya está aquí me queda otro perfecto nueva misión completada me queda solo la de rota al alfa que no lo voy a hacer yo de hoy ya digo vámonos para aquí y vamos a coger primero los dos que están por abajo voy a completar al 100% la primera y la segunda zona y si veo que el vídeo no es muy largo pues completo la tercera también la segunda zona lo voy a hacer en un momento porque solo me quedan dos o tres zonas por coger una vez más el tiburón vuelve a su lugar de relajación madre mía tío mira que guapo a ver no hay luces por aquí para verme a ver qué guapa está tío o sea me encanta tío uff vale vámonos o sea me encanta pero por el hecho de que me cojo del tiempo que llevo buscándola no por otra cosa y porque a ver la skin también mola mola no es la mejor de todas pero mola vamos a ir para acá para conseguir esta misión de acá que dónde está por aquí atrás vale ya la veo está por aquí voy a completar esta zona 100% no sé si me costará mucho mucho no me quedaba así de paso también a ver si la subimos nivel 20 dispensables para limpiar el fondo oceánico de desechos comestibles y semi comestibles una zona nueva por aquí que la zona viene bien bastante bien para la esquina insado recuerda cuando construyas un cementerio evita las zonas costeras de alto riesgo ok vamos a la siguiente zona que si no me equivoco para hacerlo 100% ya solo me quedaría esto no puedo hasta anciano soy no sé anciano soy adulto si por casualidad nivel 20 subo a anciano por la ropa en el vídeo de hoy vamos a ir en orden vamos hasta allá para llegar ahí vale ya estoy llegando parece que es un cofre como voy a por ese cofre pues parece que por aquí bueno por ahí no quepo pero saltando sí ok un cofrecito por aquí cualquiera que haya echado un vistazo al contenido del estómago de un tiburón sabrá que puede comer casi de todo por aquí nueva zona a ver qué es esto un crítico local escribió una vez que hemos borgar era el rodén de bayou pero borgar era un completo analfabeto y no sabía quién era rodén nueva zona a ver esta de aquí que tampoco está muy lejos a ver si no hay ninguna que se me resistan a coger ni que está muy lejos vale está cerquita alguien debería haber asistido a las lecciones de seguridad con armas what the fuck siguiente zona vamos 83% seguramente me quedarán muchas más zonas por aquí como romper estas puertas y demás vamos a estar aquí a ver aquí está la nueva zona y ahí encima y otra y esto qué a ver aunque tengan reputación de luchadores los caimanes todavía no dominan lo que los científicos denominan la figura 4 no entiendo nada y la última zona de por aquí es esta de aquí y aún hacía más 86% a mí me queda bastante y breve como por aquí por estas puertas y demás pero creo que por esas puertas y puedo pasar porque necesito adulto adulto y adulto y adulto sí lo tengo vamos a coger esta chapita de por aquí y a ver si hay alguna zona nueva parece que no voy a tener que ir para allá atrás ya no vale por aquí tenemos una nueva zona a ver si logro pasar para allá ok si no lo cruzo paso por arriba y ya está perfecto nuevo alijo 13 17 suplemento de minerales no sería necesario si el tiburón mantuviese una dieta más nutritiva y equilibrada vale por aquí hay madre mía por ahí hay una alcantarilla por la que poder pasar a ver que por aquí abajo está complicado romper ¿eh? a ver ya rompí vamos para abajo por aquí abajo ¿qué hay? ¿pero quiere bajar? madre mía ok por aquí abajo pues parece que hay unos cuantos alijos ¿no? hay un alijo por aquí cargado hasta los topes con mutágenos que alteran sus genes el tiburón tiene ahora una clara ventaja en la competición vale pues una nueva zona y esta alcantarilla parece que se conecta con todas con las dos alcantarillas que creo que estaban por atrás ¿no? ok los tiburones lamias son famosos por comer equinodermos cuando están desesperados sé lo que se siente ok pues por aquí hay una nueva zona por la que sí podemos entrar que necesitaba adulto y ahora supongo que por aquí habrá zonas nuevas ¿no? a ver dónde estoy ya pasé ya ¿no? ah que no he pasado todavía vale que era para atrás donde tenía que ir y hay tres zonas nuevas que estas tres zonas más las cantarías supongo que me harán el 100% a no ser que necesite romper esto de aquí y ya estamos dentro esto ya sería dentro de la zona vamos a marcar vale esta la tengo aquí cerquita no sé dónde está vale dónde está creo que arriba no sé arriba está por poco por poco a ver vamos perfecto ok siguiente zona y ya solo me quedarían dos si me pide la de anciano pues nada pues de todas formas la tendré 100% porque esa la haré cuando suba anciano no sé que suba en este vídeo que sea nivel 20 nadie sabe que se puede encontrar en el estómago de un tiburón es el auténtico cubo de basura del océano y la otra es otra chapa que está ahí arriba tío pensaba que era algún cofre o algo madre mía a ver cómo cojo eso tío vale a ver si cogí el de anti yo creo que puedo coger este ¿no? ah no sé a ver tío vale ole nueve de diez como que nueve de diez que me queda vale las zonas aún así con ponerlo encima ya me sale zonas ya las tengo todas cofre me queda uno y chapa me queda uno y ya tendría el 100% supongo que estarán o por aquí o por aquí así que voy a buscarlo por esta zona también vale nueva chapa y una nueva y última chapa esta de aquí a ver si puedo subir ahí perfecto bueno pues ya solo me queda un cofre y ya tengo el 100% de tal cofre pues no tengo ni idea toco y lo encontré lo encontré pues llegando a donde creía que más o menos iba a estar y estaba por aquí de abajo a ver perfecto completado región del pantano es un animal de amplias miras gastronómicas pues si no me hizo falta romper la alcantarilla llegar a ancianos para completar el 100% de la primera zona primera zona completada 100% y de esta zona de aquí pues supongo que lo único que me quedará serán los que están en signos de pregunta porque las demás ya fui buscando por todo el juego y demás y no había más nada así que vamos por allá con la tontería ya tengo 8000 para bueno 8000 de los azules y puedo mejorar la skin a su segunda categoría cosa que dije que iba a mejorar la aleta que cuesta también de eso pero ya que tengo la skin voy a mejorar la skin porque seguramente aunque me equipe el tiburón y demás la skin se la seguiré dejando para farmear y demás así que bueno lo que me falta por conseguir es azul porque lo único que me falta por tal por mejorar son cosas azules cuando consiga de los demás pues ya podré mejorarlo también vale gente me acabo de dar cuenta de una cosa de que creo que este mapa no lo he podido completar 100% porque me piden esta alcantarilla de ancianos y esta ya sería uno de los objetos que tengo que conseguir para tener el mapa 100% así que si no lo consigo 100% este mapa y este tampoco puedo conseguirlo 100% porque hay otra alcantarilla por aquí y me piden ancianos pues intentaré completar este todo lo que pueda sin coger la alcantarilla y este todo lo que pueda sin coger la alcantarilla y ya tendría todo hasta donde voy ahora completado al máximo luego me faltaría este pero esto lo hago en otro vídeo quiero hacer las tres primeras zonas en este vídeo para completarlas al máximo y si por casualidad no saque niveles de ancianos a nivel 20 por casualidad y subo a nivel 20 pues romper esta alcantarilla completar esta zona al máximo y completar esta zona al máximo todo en este vídeo os acordáis de esta plaquita que no podía coger antes de esta nueva zona vamos a ver si ahora puedo yo creo que si no perfecto completado y por aquí había una zonita también por donde pasar que me pedía adulto para poder pasar cosa que ya puedo hacer y llegar aquí abajo para coger esa nueva zona aquí está aquí el tiburón lamia puede comer ahora y después el tiburón lamia es conocido por ser voral apenas descarta nada para comer madre mía ah que necesita anciana también la risa eh la risa que necesita anciana también para pasar por aquí esto supongo que a lo mejor será para pasar esta zona supongo supongo que esto será para pasar esta zona y demás pero bueno ya tenemos esto ahí vamos a coger la plaquita esta vale nueva zona para entrar por aquí que también es vida adulto y por aquí pues necesito ir por otro lado porque por esta zona no puedo pues a buscarme la vida bueno la plaqueta si que la puedo pillar si no me equivoco que está aquí debajo verdad si perfecto las plaquetas no sé para que servirán supongo que será por tener algo más las placas me recuerdan mucho a hubs que tenía plaquetas por el mapa si las pillabas todas te daba vida infinita o algo así cuando pillabas todas las tres juegos claramente así que bueno siguiente el alijo este que creo que no lo puedo coger porque tengo que romper aquí si no me equivoco me cago en todo tío vale por aquí otra plaquita de las que tampoco podíamos coger antes porque estaban muy muy altas y no íbamos ni de coña y aún así la sigo viendo alta eh no sé qué deciros pero aún así la sigo viendo alta la verdad a ver creo que a lo mejor la sigo viendo demasiado alta a ver creo que esa no la vamos a poder coger hasta llegar anciano por lo menos a ver a ver si suelte me da que no eh vale gente esta plaqueta que está aquí y esta de aquí no las puedo pillar porque están muy muy altas y creo que necesito la skin shadow de completar todas las zonas para cogerlas cosa que las chapitas me da un poco igual se las voy a coger porque quiero completar el juego al máximo 100% pero me da un poquito igual porque no llego a o sea porque no me dan nada de cuerpo ni demás voy a ir por aquí ah no por aquí no puedo porque necesito anciano pues voy a ir por aquí que este si me permite que es adulto para coger este de aquí y nos iríamos a la siguiente zona siguiente y última zona la costa dorada vale acabo de encontrar una chapita aquí tampoco si si podré cogerla creo que sigue estando muy alto ese tirón que pego cuando mordí agüita eh agüita con ese tirón ojalá lo pegara en el otro sitio también madre mía y poquito más queda supongo que lo que me queda es esto de aquí el cofre y las chapitas que no puedo pillar tío para llegar al 100% vale nueva zona para ir por aquí si me deja tranquilo la barracuda claro nueva zona para ir por aquí perfecto y a ver dónde está vale el cofrecito este que está por aquí perfecto ok madre mía es como ésta son una práctica y sabrosa moda para los tiburones de aumentar su dosis de proteínas vale gente si la primera zona la completamos a 100% obviamente la segunda no podemos porque necesitamos ancianos y ancianos no estoy seguro si es al 20 o al 24 y la tercera pues lo que voy a intentar hacer completarla y dejarlo la zona de ancianos hasta que lo consiga básicamente vámonos para allá y a conseguir todo lo que pueda de esta zona vale nueva zona por aquí si no me equivoco no podíamos pasar hasta adulto y supongo que será para llegar hasta este cofre no? a ver si logramos llevar a nivel 20 por favor hombre consiguiendo los cofres que me quedan yo creo que si el tiburón la mía se comerá casi cualquier cosa ok perfecto de esta zona pues ya tengo las puertitas completadas osea que creo que era la puerta y el cofre perfecto voy a ir ahora por la chapita esta ya estoy aquí a ver si este me deja pillarlo yo creo que si no vamos me subí ay uff por poquito casi no lo pillo eh casi no lo pillo a ver si podemos llegar también a mejorar una osea la esquina del siguiente nivel plaquita conseguida ahora pues a la siguiente zona esta ya la pasé sería este de aquí este cofrecillo este no lo puedo pillar supongo o si no tengo ni idea vamos a entrar a ver ok fue un cofre más y subo el 20 los tiburones la mía tienen la costumbre de embullir cualquier cosa que caiga al agua vale vale perfecto vamos ahora a mira una nueva zona por aquí vamos a esta zona vale la zona está aquí abajo a ver que otro cofre más dime que suba nivel por favor el cazador solitario se encuentra con otra fuente de alimentación me enfrentate a scarley y peter osea tendría tenía que subir a este nivel para hacer la misión me enfrentate a scarley y peter y como me enfrento a scarley y peter es si what the fuck si supongo que tendré que completar esta misión primero ¿no? no no tengo ni idea nueva zona por aquí otro cofre más perfecto a veces incluso los tiburones necesitan algo de sebo ok y voy a ir primero a mi guarida a ver si por casualidad evoluciono anciano el tiburón vuelve a la gruta para concentrarse en su crecimiento personal enfréntate a scarley peter como que enfrenta a scarley peter registro primero tengo que hacerle el martillo para poder hacerlo supongo ¿what? ahora me pide 10.000 del amarillo para evolucionarlo pues claro 12.000 pero si lo que me pedía era lo azul y ahora me pide 14.000 ahora me pide 14.000 del azul vale me estaba pidiendo del amarillo ojalá me pidiera el rojo para mejorarlo al máximo vale pues solo le quedan 14.000 y mejoro la esquina al máximo pues bueno ya que usamos la esquina en este video pues porque no mejorarla al máximo así que voy a intentar conseguir los 14.000 en este video para mejorarla aparte de completar el juego las misiones están al 100% vale nueva y última zona haz una llapita a ver a ver a ver si llego perfecto 96 supongo que para el 100% en este mapa sería anciano para llegar por aquí coger esto si en este mapa el 100% sería llegar anciano para coger esto y el 100% en este mapa serían las dos plaquitas y llegar anciano para coger esto y esto y ya tendría básicamente las tres primeras zonas completadas anciano no se a que nivel será supongo que al 24 por ahí no tengo ni idea pero en el video de hoy pues yo creo que ya está muy 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 bien en el próximo video pues haré la misión esta y me enfrentaré como dice a scarley y peter que supongo que me lo pedirá después de enfrentarme al depredador alfa así que bueno gente espero que les haya gustado el video me ha encantado porque hemos completado muchísimo hemos visto nuevas zonas zonas nuevas hemos subido de nivel y tenemos casi todas las tres primeras zonas al máximo las dos últimas me queda poquísimo las tomo al máximo también like suscríbanse compartan el canal con vuestros amigos para que el canal siga creciendo y hasta el próximo video gente adiós wooo y